Hola, ¿qué tal? Soy Marian, ya me conocéis y estoy aquí para visualizar cómo nos va a ir en términos generales este nuevo año 2017. No nos olvidemos que se trata de un año 1, con lo cual todo lo que empecemos, proyectos, trabajos, estudios, nuevos negocios, nuevas relaciones de pareja, está predestinado a que fluya todo súper bien, porque el año 1, astrológicamente hablando, es el nuevo comienzo a largo plazo del éxito con mayúsculas. De todas maneras, si tenéis alguna duda al comienzo de algún proyecto, durante el año sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición para ayudaros en todo lo que sea necesario aquí, en TAROT CANAL. Os compártelo para dar mucha suerte con todos vuestros seres queridos. Un besito.